Estamos grabando Y acción Quiero decirte que te quiero Pero al oído Quiero ser tu abanico Cuando el calor te encendió Quiero ser tu abrigo Por si acaso tú sientes frío Quiero ser galán Que te lleva al cine los domingos Quiero que en tu vientre Hay otro niño mío Quiero ser un viejito Pero que tú te al lado mío Quiero ser trago Que te emborracha de cariño Quiero que otra vez Nos perdamos pa'l río Quiero ya a la playa Me tire en fotos contigo Las suban al internet Y ahí se arme el lío Quiero hacer Intendo un viaje De turismo De pueblo en pueblo Quiero reír de lo que vivimos Quiero hacer del amor Antes de ir a dormirnos Sudar un paquetón Los dos cae el rendío Quiero que juguemos Nintendo Pa' no te aburrío Que si estás lejos Tú te vengas conmigo Ay, 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 ay Ay, la, la, la Tú eres mía Mía, tú serás Volada del mundo Amor Te dejaré marchar Tú eres mía Mía, tú serás Volada del mundo Amor Te dejaré marchar Quiero a la hora de la cena Estar huérfano de ropa Prender incienso en toda la casa Se te agua la boca Sentirte con temblores Cuando hagamos el amor Que no haya por nada Una discusión Que seamos yo pa' ti Y tú pa' mi asfixiado Que sepa todo el mundazo Que estamos enamorados Que yo sin ti no soy nadie Tú sin mí por igual Tú eres mía Mi negra Y lo serás Eres mía Tú eres mía Mía, tú serás Mía, tú serás Volada del mundo Amor Te dejaré marchar Tú eres mía Mía, tú serás Mía, tú serás Volada del mundo Amor Te dejaré marchar Eres mía Mía, tú serás Volada del mundo Amor Te dejaré marchar Tú eres mía Mía, tú serás Volada del mundo Amor Te dejaré marchar Eres mía El baquero Mía, tú serás El vivero Volada del mundo Amor Te dejaré marchar Sí Sí Tú eres mía Mía, tú serás Volada del mundo Amor Te dejaré marchar Eres mía Mía, tú serás Pa' que te mate Volada del mundo Amor Te dejaré marchar Tú eres mía Mía, tú serás Mía, tú serás Mía, tú serás Volada del mundo Amor Te dejaré marchar Eres mía Mía, tú serás Mía, tú serás Mía, tú serás Mía, tú serás Volada del mundo Amor Te dejaré marchar Mía… Capitación Esta canción dedicada a esa gente que sueña pero que trabaja todos los días Parece ese sueño realidad Un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla Rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando Estoy seguro que yo valgo, pero el sabor amargo de rechazo traigo No hay nadie quien me baje de las nubes, en vez de criticarme porque mejor no subes El mundo es diferente desde el punto de vista, el mundo está a tu alcance, ¿por qué no lo conquistas? Quiero que un día digan yo lo conocía, yo sabía que ese nene iba a pegar un día Lleno de fantasía, lleno de ganas, lleno de vida, el triunfo era inevitable, que Dios te bendiga Y ahora que estás arriba no te olvides de los tuyos, enséñale, no hay que tomar puertas con los puños Sigue soñando, cosechando tu destino y no te desvíes de tu camino, ¿ok? Cuando digas que no vales, si que no vas, no cambies tu rumbo y dale No mires atrás, que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible, en la seguridad, conmigo todo es posible Yo sé la verdad, juntos somos invencibles Sueña La palabra dice que con fe, puedes mover montañas, yo soy testigo y sé Que si yo puedo, tú puedes, juntos podemos ser Ejemplo para que ellos nunca dejen de creer No te des por vencido, ¿quién dijo que era fácil? Yo también maté al carajo a todos, bueno casi Es que da coraje cuando uno busca el apoyo Y te das cuenta que estás solo en este rollo No tires la toalla, por si acaso fallas Termina tu hazaña y verás como se callan Toda esa gente que lo hizo difícil Cómo aparecen cuando ya no hay crisis A esa misma gente le dedico esta canción Si no fuera por ustedes, no hubiera motivación Sigan hablando, yo seguiré soñando Inspirándote hasta ver un cambio Cuando digas que no vales, si que no vas, no cambies tu rumbo y dale No mires atrás, que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible Ya en la seguridad Conmigo todo es posible Yo sé la verdad Juntos somos invencibles Sueña Yo sé que no tienes los recursos Que terminaste solo cierto curso Y por eso no eres culto Pero Dios es justo Y ha de tener otros planes Para que su caballo descartado gane No pierdas la fe Hay que ser positivo Lázaro, levántate que Dios te quiere vivo Espero que tu objetivo No sea solo el dinero Espero que tus motivos sean buenos y sinceros Espero mucho de ti porque un hermano te considero Tenemos el mismo padre y por él es que te quiero Por él es que este mundo me parece bello Por él es que yo sueño Por él es que yo sueño Cuando diga que no vale Si que no vale Si que no vas No cambies tu rumbo Dale No mires atrás Que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible Desde la seguridad Conmigo todo es posible Y de la seguridad Conmigo todo es posible Conmigo todo es posible Y de la verdad Juntos somos invencibles Sueño Un hombre justo cae siete veces y vuelve a levantarse ¿Qué clase de hombre eres tú? Levántate Conmigo todo es posible Cuando diga que no solo duele Por él es que te vayas Un hombre justo cae siete veces y vuelve a levantarse Y de la verdad Y de la verdad Si te cuide Y de la verdad Y de la verdad Si te cuide Y de la verdad Bien Y de la verdad Y de la verdad Y de la verdad